¡Hola, señores! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. El fin de semana se ha vivido uno de los peores episodios en la historia del fútbol mexicano en su gran escenario icónico. El inservible Estadio Azteca. Sí, el inservible. El asquerosamente mal cuidado y mal operado Estadio Azteca. Donde hubo, y ya estaremos viendo imágenes grotescas de lo que es, se supondría, el escenario más importante que tiene el fútbol mexicano, de cómo estuvieron al borde del drama, al borde del aplastamiento entre seguidores a la América y a los Pumas, en la entrada de torniquetes de la parte de los dos, de Insurgentes y de Tlalpa. Un estadio que no es funcional, un estadio que ya lo van a cerrar. Hoy sale Santiago Baños a avisarlo, curiosamente, el día de hoy, después de todo lo que ha pasado, como si Santiago Baños fuera el indicado en estas circunstancias de hacer el anuncio, que no lo es. El presidente deportivo de un club de fútbol no tiene nada que ver con el Estadio Azteca y tendría que salir las autoridades del Estadio Azteca. Pero es un estadio que además, por si fuera poco, de lo mal hecho que está, de lo mal planificado que está, de lo mal operado que está, de lo mal orquestado que está en todos los sentidos, aficionados que entran sin fan ID porque se les va obviamente las manos, dan portazo y se mete quien sea, policía montada que no sirve para maldita la cosa, policía montada que más bien estorba, estacionamientos inoperantes e insuficientes, que cuando tú llegas con tu automóvil, si es que tienes la suerte de ingresar al estacionamiento y no le das pina al que está cuidando, te rayan el auto. En un estacionamiento donde venden alcohol, de manera ilegal, donde hay en ese mismo estacionamiento puestos de tacos y de camisetas y de dulces y de todo, ilegales, colgados del diablito del Estadio Azteca, de la luz, ¿no? Claro, aumentan esto, esta corrupción absoluta. Y ya en el interior, te sientas en una butaca, no te deja ver, bueno, si es que tu butaca está libre, porque las butacas generalmente están ocupadas por los que con mayor frecuencia van, aunque no sean sus asientos, y van con los policías, como pasó el pasado sábado, y le dicen al policía, oye, es que es el güey que yo compré. Entonces, que usted no viene, y el señor sí viene, entonces tiene derecho, ¿no?, a sentarse un güey que no compró el mismo boleto, pero bueno, y el policía corrupto, que obviamente permite eso, y los operadores del estadio, que permiten eso, y en el palco de prensa, estás trabajando, y te caen cerveza, o meados, ¿no?, a tu computadora, a tu iPad, a tu cámara, a tus micrófonos, ese es el estadio Azteca de hoy, el estadio Azteca que quieres ir al baño, tienes que pagar cinco pesos por el papel de baño, ese es el estadio Azteca que vio cómo llegaba la Rebel, cuando está prohibido que entre los grupos de animación, las barras visitantes, ese es el estadio Azteca que vio cómo se agarraban a madrazos limpios, en la parte de abajo del estadio Azteca, de una manera descarada, pero no son los únicos problemas que tiene el estadio Azteca, no es que se vaya en América y cruzó la Estadio Azul el próximo año, y ya hagan las remodelaciones que se supondría tienen que estar para la Copa del Mundo, es que la FIFA, avalada por el estadio Azteca, están intentando cometer un fraude monumental, para los tenedores de palcos y plateas, algunos, algunos, han aceptado el cambio de contrato, de los títulos de propiedad, esos títulos de propiedad, que desde el 29 de mayo de 1966, cuando se inauguró el estadio, tienen una vigencia en 99 años, y en el cual establece el título de propiedad, que tú como tenedor de ese título de propiedad, valga la redundancia, tienes que tener primero la obligación de tener tres equipos de primera división, de lo cual muchos años han pasado sin eso, y número dos, el derecho absoluto, de ir, acudir, disfrutar, del usufructo que tiene como propiedad, cualquier evento deportivo, o cualquier evento social, o deporte musical, lo que sea, lo que sea en el estadio Azteca, tienes derecho, tú como tenedor de palcos y plateas, a ir, sin costo, y la FIFA les ha obligado a quitarle los palcos, hicieron unos nuevos contratos, que si la gente no lo revisó, es problema de esos tenedores de palcos y plateas, pero la realidad es que lo están haciendo un fraude monumental, se va a armar, la de Dios es Cristo, Mundial 70, y Mundial 86, tenedores de palcos y plateas, con toda la misma FIFA, entraron sin ningún tipo de lío, sin pagar, extra, qué problemas tiene el estadio Azteca, qué problemas, iniciamos, reacción en cadena. Reacción en cadena.